¿Cómo le va a afectar en lo anímico, evidentemente también la parte física, pero creo que va a ser más la anímica a los Pumas, lo que pasó ayer en la noche contra Seattle? ¿Qué tal Ricardo Caro? Un gusto saludarlos. Sí, naturalmente, Ricardo, independientemente de las declaraciones que puedan vertir, que la gran mayoría de los entrevistados sobre todo son jugadores, van a decir que no, que están tan fuertes mentalmente, que no están golpeados anímicamente. Una derrota de esta índole y aparte cómo se dio y con el antecedente, no esperando que fuera un gran partido, sí fue un gran escenario, es lo que aspiraba, ilusionaba la Liga de los Estados Unidos y lamentablemente Pumas no tuvo los elementos o los argumentos para poder contrarrestar esto y conseguir una victoria que hubiera sido fantástica para Pumas y de cara al partido que viene, que hoy día es el importante frente a Chivas, pues vendrían con una moral en alto y con una enorme disposición. Un golpe de esta índole, de esta naturaleza, sobre todo también como se dio el derrotero del partido, en un partido medio trabado, parejón, a lo mejor un poco mejor Pumas la primera parte y luego el segundo tiempo y te sorprenden y terminan haciéndote no uno, tres goles, ¿no? Y no es lo mismo, aunque al final en cuentas pierdes el título, perder uno cero a perder tres cero. El golpe lo tiene el conjunto de Pumas, vamos a ver qué tanto puede superar este aspecto anímico el equipo, qué postura presenta frente a Chivas, porque sí está, pienso yo, que bastante complicado. A todo esto, Rafa, se suma también la inercia con la que llega Guadalajara al partido, ¿no? Parece que a Chivas no le podía llegar mejor el juego de repechaje desde que llegó Ricardo Cadena al interinato del equipo. ¿Ves en ese sentido muy favorito a Guadalajara? Sí, naturalmente. Digo, se acrecienta por eso que marcas. Yo creo que el tema de Chivas, igual que el de América, pues entran con autoridad dentro de lo que es la Liga. Mejor América que Chivas, porque se instaló ya entre los cuatro primeros. Pero bueno, Chivas entra consiguiendo que el partido dé desenlace para poder estar entre los ocho mejores. Se juega en su estadio, en su escenario, con su público, con ya el compromiso de la afición, comprometidos con el equipo, encantados con Cadena, porque bueno, se olvidan de todo lo sucedido anteriormente y viene ligando cuatro victorias de forma consecutiva, encontrando a lo mejor hasta el factor suerte, ¿no? Yo creo que en este tipo de situaciones, Ricardo, todo importa, ¿no? Todo cuenta. A lo mejor con Leaño jugaban buenos partidos y en los últimos minutos o en tiempo de compensación se les escapaban puntos que si sumamos podían haber sido a lo mejor cinco, digo, seis, siete u ocho. Pero pues eso es historia. Ahora con Cadena, pues vienen motivadísimos. Agrégale que acaba de renovar Alexis. Esto para todo el plantel en general y para los seguidores, para la directiva y por encima de todo para el propio Alexis, pues es fantástico, ¿no? Ya llegó a un acuerdo, está encantado de la vida. Seguramente cumplieron con la cláusula que él quiere para ver si se le abre una posibilidad de Europa. Pero si lo vemos de cara a este partido contra Pumas, tiene todo Chivas para marcar como favorito y creo que encontrando las dificultades que representa cualquier partido de fútbol, pero si lo encara inteligentemente Chivas, yo pienso que va a pasar sin mayores dificultades. Y pensando en la liguilla, Rafa, con esto que ya hablas, la inercia de Chivas, sus cuatro victorias, lo que es al final Guadalajara, pero lo que ya nos ha enseñado Pumas también, ¿no? No, semifinalista el torneo pasado, jugó no hace mucho una final con Andrés Lilini, es un equipo muy aguerrido y que suele competir bien en estas instancias, sino que le pregunten a América, por ejemplo, ¿qué equipo crees que podría competir mejor ya en eliminatorias de ida y vuelta pensando en una liguilla, Chivas o Pumas? Mira, en cualquiera de los casos creo que de darse la lógica en lo que van a ser los cruces sería o enfrentar a América, en el caso de Pumas, de pasar Pumas, en el caso de Chivas enfrentar muy probablemente al equipo de Atlas, entonces estarías hablando nuevamente de clásicos. Yo creo, creo que termino por verle un poco de más con penetración en lo que persigue el equipo de Chivas en cuanto a una regularidad de lo que ofrece el equipo de Pumas. Pumas nos ha sorprendido con respuestas inesperadas, con aparición de jugadores que de repente no venían a lo mejor en su mejor momento, el caso de Gineno para acabar pronto, y aparece de repente y convierte y convierte y se volvió a encontrar con el gol, pero creo que Chivas se ve en conjunto más fortalecido y más estructurado en este momento futbolísticamente para encarar la liguilla de lo que es Pumas. Perfecto, Rafa. Un abrazo y muchas gracias, como siempre. Gracias. Gracias. Gracias.